¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Estás fijao? ¿Estás fijao? ¿No? No, porque no sabes ayer Ponte a rodillas ¿No? ¿Puedes? No, 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 no No, no No, no, no ¡Las chinchas! ¡Las chinchas! ¡Que hace frío! ¡Las chinchas! ¡Las chinchas! Tenéis un euro Por ahí Ahora está aquí Tiene que llegar aquí No hay tampoco ¿Queda más gran vista? ¡Sí! ¿Qué me ha dicho David? ¿Qué me ha dicho? A mí también me lo hizo otra vez ¡Sí! Con la gordura Le hacéis los michelinos Perdona que no tengo Que me han bajado ¡Abrándola a mí! Pero tú vas a ser gorda Cuando estás alante ¡Claro! Ella va a ser delgada Como un pan ¡Uy! ¡Uy! Como una pedra Como una pedra Primero tienes que tenerlo, eh Porque si no... Seguire Si... Si... ¿Que llenca esta? Si... No... Si... Si...